Miembros de la Comisión de Interior del Senado han llegado hoy a Algeciras para visitar el centro de internamiento de extranjeros situado en la barriada La Piñera. Una visita que solicitaron desde hace semanas desde Unidos Podemos y a la que se han sumado los representantes de otros grupos políticos de esa comisión. La intención es conocer de primera mano las deficiencias de estas instalaciones para poder mejorar las condiciones en las que se encuentran los internos, pero en ningún caso asegura el presidente de la comisión debatir sobre el cierre o no de estas dependencias. En el momento no venimos aquí a cuestionar o no si los CIE existen o no existen, si hay que cerrarlos o no. Como institución, si el CIE no reúne condiciones tendremos que mejorarlas, pero no está en cuestión o al menos aquí no vamos a poner en cuestión hoy día el debate de si un CIE es adecuado o no hay que cerrarlos o no hay que cerrarlos como determinados grupos políticos lo plantean. No, ese no es el debate en este momento. Para la senadora de Unidos Podemos, Maribel Mora no es la primera visita que realiza a estas dependencias. Ya durante su anterior instancia explica, pudo comprobar las graves deficiencias que tiene, por lo que exige al Ejecutivo Central que cumpla de manera inmediata las resoluciones para que así se cumplan los derechos de los internos. No obstante, desde Unidos Podemos plantean el cierre de los CIE. Nosotros tenemos una posición clara y firme por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Entendemos que no son necesarios, que se vulneran los derechos humanos de manera sistemática. Este en concreto es en el que peor condiciones están, pero incluso si se hiciera uno nuevo, la realidad es que no sirven para la finalidad por la que se crearon, que es el garantizar una expulsión. La mayoría de las personas, pero vamos, hasta el 80% de los que son internados en este centro de internamiento no pueden ser expulsados, en el de tarifa ni siquiera es el 5%, no tiene ningún sentido que primero deslibertad a personas que después no podemos expulsar. Desde el Grupo Socialista en el Senado también valoran este tipo de visitas. Creo que es muy bueno que todos los grupos políticos, a través de sus portavoces en la Comisión y la propia Mesa de la Comisión, conozca de primera mano la situación. Cabe recordar que el pasado mes de enero la jueza Belén Barranco del Juzgado de Instrucción Número 1 de Algeciras denunciaba las graves deficiencias en el centro de internamiento de extranjeros en Algeciras y en Tarifa.